¿La próxima entrevista? Así es, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado se encuentra actualmente realizando una serie de reuniones con los distintos candidatos a la Presidencia de la República y en estos dos encuentros, COFE lo que hace es entregarle a los candidatos un documento en el que proponen hacer una reforma del Estado que atienda las necesidades de poblaciones empobrecidas y vulnerables y también rechazan el nuevo régimen de certificaciones médicas. Así que para hablar sobre todas estas iniciativas vamos a recibir ahora al Presidente de COFE, José Lo López. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Bienvenido. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. José Lo, ¿cuáles son las expectativas que tienen de estos encuentros que mencionábamos? Bueno, esto ya es casi una traición desde COFE, cada vez que hay elecciones, intentar tener un contacto con todos los candidatos presidenciales de los diferentes partidos para plantearles cuáles son nuestros postulados. En definitiva, quien gane el gobierno va a ser nuestro patrón y preferimos nosotros decirles desde antemano cuál es la visión que tenemos nosotros del Estado, cuáles son las reformas que creemos que son necesarias. Y a partir de allí, un intercambio con cosas que evidentemente tienen que ver con cuestiones programáticas más generales de lo que para nosotros debería ser el Estado como protección de los más vulnerables y después con cuestiones que también tienen que ver con lo reivindicativo de los trabajadores del Estado y que a partir de allí, bueno, se genera un intercambio con los candidatos. Algunos demuestran coincidencias con algunos de los puntos que se están planteando y también hay puntos que marcan diferencias y que por lo menos quedan sentados para que cuando alguno de los que gane sepa por dónde vamos a ir los trabajadores del Estado en un nuevo gobierno en los próximos años. Así que por ahí más o menos va la cuestión. Hay un tema entre las propuestas que ha sido parte de la conversación en los últimos tiempos, no puntualmente en el Estado, pero sí, por ejemplo, en las intendencias, que es el hecho de las designaciones directas. El punto que ustedes plantean es que no haya más designaciones directas o responsabilidades sin concurso. ¿Qué porcentaje de los funcionarios que trabajan para el Estado, Administración Central, estoy pensando, ingresan por contratos indirectos? A ver, los contratos en el Estado, ustedes saben que se han reducido brutalmente. En la Administración Central pasamos de 19.000, que era cuando asumió, este gobierno, a 15.000 y pico ahora en la Administración Central, civiles de la Administración Central. El problema es que también en otros sectores de la Administración Central, sobre todo como el Ministerio de Defensa y el Ministerio Interior, ha habido un aumento y un incremento importante de la cantidad de efectivos. Si lo medimos en masa salarial, todos los funcionarios, los ministerios civiles, digamos, que no tienen ni militares ni policía, han caído en un porcentaje importante en términos de masa salarial. Eso implica la reducción de personal y la caída del salario de esos sectores y ha aumentado considerablemente, sobre todo en el Ministerio de Defensa, en un 19% y en el Ministerio Interior en un 7%. ¿El Ministerio de Defensa aumentó un 19%? 19,2%. ¿La cantidad de personal? No, masa salarial. Eso implica el aumento del salario, porque ahí hubo incrementos importantes, sobre todo para la tropa. No necesariamente van atados, ¿no? Bueno, en lo que tiene que ver con la masa salarial, sí. La masa salarial se compone cantidad de funcionarios y salarios de los trabajadores. Un aumento del salario, obviamente implicaría un aumento de la masa salarial sin que haya mayor cantidad de trabajadores. Puede darse eso, pero en este caso son las dos cosas. Hubo incremento de personal y hubo incremento del salario. No es que lo estemos criticando a esto en el Ministerio de Defensa, sobre todo en la tropa, porque son salarios miserables, por lo tanto era necesario, después está toda la discusión, si es necesario tener tantos efectivos en el Ministerio de Defensa, pero en definitiva lo cierto es que... Pero en cantidad de vínculos, perdón que le interrumpa, porque usted venía dando en la Administración Central esta caída de 19.000 a 15.000 en el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, ¿cómo se dio? Porque por la discusión pública uno puede entender que en el Ministerio del Interior vaya en aumento por la cantidad de policías, por ejemplo, vinculada a la situación de la seguridad. En realidad en el Ministerio de Defensa o la órbita de las Fuerzas Armadas es una discusión distinta. ¿Esos números cómo son? Y bueno, ustedes saben que esta Administración determinó por intermedio de un decreto de que cada tres vacantes se llenara una, cosa que no se dio, no se llenó ninguna en la gran mayoría de los ministerios, por eso hoy los propios ministros están pidiéndole personal al gobierno, digamos, ¿no? Pero en el caso de, tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Defensa, sí se fueron llenando esas vacantes. Estaban exceptuadas. Y bueno, eso generó, digamos, que no solo no haya habido una caída, sino que sobre todo en el Ministerio del Interior ahí creció la cantidad de personal, entre otras cosas por la situación de inseguridad que vive el país, que por ahí se podría justificar esa situación. Pero lo cierto es que nosotros tenemos, desde el punto de vista salarial, un sector muy importante de trabajadores que no ha ni siquiera recuperado lo que se perdió en la pandemia y, bueno, ahí después tenemos en estos dos militerios, digamos, un incremento de la masa salarial producto de esta situación. ¿No se recuperó lo que se perdió en la pandemia y tampoco se prevé que se recupere como el gobierno se comprometió al final del periodo? No, no está previsto. No está previsto porque, en definitiva, el gobierno lo que tiene definido para el último ajuste, que va a ser el del año que viene, es básicamente que no haya pérdida del salario que tenemos ahora. ¿Por qué se dio esto? Me parece importante explicarlo. Porque el gobierno da unos números, explicita unos números que son diferentes a los que nosotros manejamos. Y en realidad también tiene razón el gobierno, porque el problema es que ellos manejan promedio. Entonces dice que en el promedio el salario real en el sector público creció. Pero creció fundamentalmente por esto que hablábamos recién, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. Ahí tenemos más de 60 mil trabajadores. En el resto de los ministerios... ¿De un total de cuánto que hay en el resto de los ministerios? Bueno, en el resto de los ministerios presupuestados tenemos 14 mil y pico. Nos llegan a 15 mil. Entonces, evidentemente, al ser una masa tan grande de trabajadores, y aunque los incrementos salariales no fueron exorbitantes ni mucho menos, el problema que hay es que en el promedio se da aquella vieja frase que decía un dirigente de COFE, que en el mar de los promedios se ahogan los enanos. A eso hay que sumarle que también cuando nosotros firmamos un convenio, y eso es responsabilidad nuestra porque así lo definimos y terminamos firmando con el Poder Ejecutivo, a la salida de la pandemia nosotros teníamos sectores de trabajadores que estaban muy complicados y decidimos priorizar los salarios más bajos. Por lo tanto, el aumento no fue porcentual, sino que fue por partida fija. Y hubo una partida fija de 1.500 pesos que para los salarios más bajos significó un porcentaje más alto, por lo cual los salarios por encima de 80 mil pesos ninguno va a recuperar lo que perdió en la pandemia. Y eso es un problema. Por eso, entre otras cosas, lo que le estamos planteando a los futuros gobernantes es que nuestro objetivo para el quinquenio que viene es establecer un convenio de carácter salarial donde podamos terminar de recuperar lo perdido, pero fundamentalmente tener un crecimiento del salario que acompañe el crecimiento de la economía. Ese es el objetivo que nosotros estamos planteando. Una duda, cuando usted dice que ninguno va a recuperar lo que perdió en la pandemia, ¿quiere decir que en el último mes de este gobierno el salario en términos reales va a estar por debajo? Va a estar por debajo del poder adquisitivo de lo que cuando asumió este gobierno. Para los salarios más altos, para los del medio va a estar en algunos casos por abajo, en otro caso empatado, y para los salarios más bajos, los más sumergidos, ahí hasta puede haber alguna décima de recuperación. ¿Y qué tan receptivos? La mayoría igual, ¿no? Que son un número importante, no la mayoría, pero un número importante. ¿Qué tan receptivos han sido los distintos candidatos a estas propuestas? ¿Y qué tan receptivos son? Usted recién dijo cuando empezó la entrevista que ya es una tradición que COFE haga este documento y se lo facilite a los candidatos en cada acto eleccionario. ¿Qué tanto eco tiene después esta acción? Bueno, ese es un problema, ¿no? No todo lo que nos dicen en campaña electoral después se cumple. Nos ha pasado, el país está básicamente dividido en dos mitades, que a veces los que nos decían uno y nos daban, digamos, para adelante con algunos planteos cuando eran oposición, cuando fueron gobierno, gobierno, en realidad no cumplieron con esas expectativas y viceversa, ¿no? Cuando cambió el gobierno, bueno, eso ha pasado un poco acá, acá hubo un compromiso claro de este gobierno de que en definitiva el salario iba a mantener el poder adquisitivo al final del periodo y eso en la administración central y en los organismos descentralizados no está ocurriendo, lo que para nosotros es un problema importante. Vuelvo a la pregunta que te hacía al principio porque quedó derivada, que es este punto de que no haya más designaciones directas de responsabilidades sin concurso y, bueno, ¿de qué porcentaje de gente estamos hablando? Bueno, ahí el problema que tenemos es que la reducción del personal ha llevado a que los ministerios para resolver esa situación terminan contratando personal por intermedio de fundaciones y ahí en la administración central se pierde la trazabilidad de cómo es el ingreso de esos trabajadores que terminan cumpliendo las mismas funciones que un funcionario público, pero que son absolutamente tercerizados y precarizados en sus funciones porque ganan menos que lo de... en la mayoría de los casos que un funcionario público, hay algunos casos que ganan más, pero en realidad son designaciones directas de las fundaciones que fundaciones o diferentes tipos de contratos precarios que hemos avanzado mucho en regularizarlos en el Estado, pero que siempre queda una ventana abierta por donde el gobierno y cada uno de los ministerios, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, uno de donde hay algunos casos de fundaciones donde los trabajadores no tenemos, digamos, muy claro de qué manera ingresan a cumplir una función en la función pública y que después que están ahí, que vos te relacionás con ellos, que son parte del trabajo de todos los días, que cumplen una función similar a la que cumple otro trabajador, es un compañero más de trabajo y por eso nosotros también terminamos en cada administración pidiendo la regularización de esos contratos, porque en definitiva después que lo utilizan no es una cuestión de descartarlo. Ahora, el problema es que se empieza a perder lo que había sido una constante, sí, en los gobiernos anteriores, que el ingreso era exclusivamente por concurso o por sorteo y que eso está quedando bastante difuso, sobre todo en estos últimos años de esta administración. ¿En qué sentido? ¿Habla de que esta modalidad de contrato a través de fundaciones no existía en el gobierno anterior? Había otras modalidades, pero normalmente todo, la función pública ingresaba por lo que era la ventanilla, digamos, del servicio civil de Uruguay concursa y cosa que después se desarticuló en esta administración, se desarticuló prácticamente toda... Ahora el director del servicio civil está intentando de alguna manera retomar eso, pero... ¿Cómo funciona ahora entonces? Y bueno, pasa esto, como no hubo ingresos por función pública porque no se llenaban las vacantes, lo que se hacía era en definitiva, por el costado, ingresar personal a las diferentes oficinas públicas vinculado a fundaciones, ONG o contratos internacionales para determinadas tareas concursas. ¿Pero afines al gobierno? Bueno, claramente ha habido algunas que son muy afines al gobierno y que en definitiva han tenido, digamos, repercusión pública. La Fundación Aganar ha tenido claramente un desempeño en el ingreso de personal en diferentes oficinas públicas que, bueno, llama la atención. Y que nosotros lo hemos denunciado en diferentes lugares, más cuando se dio la posibilidad de la regularización, nos quisieron meter, digamos, dentro de la regularización algunos trabajadores que habían ingresado por esa modalidad y, bueno, por suerte se pudo abortar esa situación. ¿Cómo que se quiso meter? Bueno, que en el marco de la regularización, en la negociación en el Parlamento con los legisladores, se intentó, digamos, que parte de los funcionarios que habían ingresado hace poco tiempo por fundaciones que no tenían acreditado si habían hecho un concurso o no para tomar esos trabajadores, se querían meter en la bolsa de regularización y, bueno, por suerte eso no sucedió. ¿Qué posición tienen en relación a la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 semanales? Bueno, nosotros tenemos dentro del convenio colectivo que tiene firmado COFE con el gobierno empezar a corregir las inequidades salariales. En el Estado es tan o más grave que en la actividad pública, digamos. El Estado tiene contratos de 48 horas, tiene de más, por ejemplo, los bomberos que le han reducido considerablemente la jornada, están trabajando 56 horas semanales. Pero aparte después tiene contratos de 48 horas semanales, de 44, de 40, de 36, de 30, hasta de 20 horas semanales. Lo que nosotros decimos es que tenemos que empezar a corregir esa situación, sobre todo por dos razones fundamentales. Primero porque hay trabajadores que trabajan en un mismo lugar, cumplen la misma tarea y uno a veces trabaja 8 horas y el otro trabaja 6. Entonces entendemos que tenemos que ir dando pasos para corregir esas inequidades. Algunos pasos se han dado. Hay algunos ministerios que han avanzado en la corrección horaria tratando de equiparar a los trabajadores para que por igual función se tenga una igual remuneración. Eso no ha sido muy uniforme en todos lados, pero estamos avanzando en estos momentos, estamos negociando en algunos lugares todavía la posibilidad no de bajar de 40 a 30, pero sí de por lo menos ir tomando pasos de reducciones horarias que permitan, digamos, de alguna manera universalizar la carga horaria de los trabajadores públicos. Te saco de COFE, te llevo a Linau, porque también tenés un rol en el sindicato de funcionarios. ¿Seguís siendo presidente en este momento? Sí, sí. Soy presidente del sindicato de Linau. Secretario general de COFE. Secretario general de COFE. Siempre está esa confusión. No, hace algunas semanas nos enteramos gracias a un informe del diario El Observador de una situación dramática que se estaba viviendo en Rivera, incluso el fallecimiento de una adolescente que estaba, no en ese momento, pero había estado bajo el amparo de Linau y eso disparó un montón de situaciones que empezamos a conocer de adolescentes y niños completamente desamparados bajo el amparo de Linau. Ahí vos has catalogado esta situación como la peor crisis en los últimos 25 años y ahí te quiero preguntar un poco por el rol de los funcionarios, ¿no? Los trabajadores de Linau, que en algunos casos me imagino que conocen estas situaciones, ¿qué es lo que hacen, digamos, cuando se enteran que hay niños y adolescentes que están completamente vulnerados en todos sus derechos, que están bajo el amparo de Linau y que debería cuidarlos? ¿Cuál es la acción que tiene que hacer el funcionario para evitar justamente estas situaciones? Bueno, agradezco mucho la pregunta porque necesitamos de alguna manera dar explicaciones porque se han dicho muchas cosas en este tiempo. Como vos decías, nosotros hemos catalogado antes de que sucediera lo de Rivera, que sucediera lo de Rocha, que sucediera lo de 33, yo estuve en este mismo programa y en varios otros programas públicos, planteando la preocupación que teníamos por la situación que está atravesando Linau. Es una situación realmente de crisis institucional que estaba enquistada fundamentalmente en el área de 24 horas, o sea, de atención a niños y niñas y adolescentes de 24 horas, pero ahora se ha generalizado, bueno, lo que pasó en Rocha de alguna manera demuestra eso, pero todavía estamos en el medio de una situación muy compleja, de hecho, bueno, tenemos la información ahora que acaba de renunciar la directora del Frente Amplio. ¿Natalia Argencio? Argencio. ¿Pero esto cuándo fue? ¿Ahora en...? Ahora, ahora, en estas últimas horas, producto de lo que fue la... Bueno, se le pidió la renuncia al propio partido de ella, ¿no? O sea, cuando pasó lo de la... La interpelación. La interpelación, se pidió la renuncia del directorio. Es más, se hizo una pregunta específica, si era todo el directorio, se dijo que sí, bueno, me parece que no le quedaba otra que tomar esta decisión. Pero yendo a los hechos concretos, la situación es muy compleja. Imagínense que la gente, la población en general, toma la información y dice, ah, ¿por qué los funcionarios del INAU no pueden abortar esta salida no autorizada que se reitera? Bueno, es bastante complejo, no es una situación sencilla. Estamos hablando de adolescentes que la mayoría de las veces vienen de situaciones de vulnerabilidad desde la familia, desde todas las instituciones, que llegan muchas veces con problemas de consumo problemático, a veces asociados a situaciones de salud mental compleja. Y en los hogares, que es lo que nosotros venimos planteando, a veces hay un funcionario en el turno que no solo tiene que tratar cuando hay una situación de crisis de un adolescente, de un adolescente, evitar que se lastime o que lastime a otro, que se quiera ir, sino que tiene que atender a los otros 20 que tiene ahí, darle la comida, cocinarle, darle la medicación. Y no puede, de alguna manera, dedicarse como debería dedicarse a tratar de convencer a ese adolescente femenino o masculino que no se vaya del lugar donde está. Porque nosotros, una cosa que hay que explicar claramente, el código de la niñez y la adolescencia prohíbe a los funcionarios del INAO mantener a la fuerza a un adolescente que esté bajo el amparo de la institución. Esto se confunde mucho con lo que pasa en el INISA, cuando hay una privación de libertad. En el INAO estamos hablando de hogares. Estamos hablando, sí, de centros de 24 horas donde los chiquilines residen por una situación de amparo, no por haber cometido una infracción a la ley penal. Entonces, en ese marco, en ese marco, es muy difícil poder sostener y nos han pasado cosas que son muy gráficas. Nosotros, por ejemplo, en una situación que se dio acá en Montevideo, que grafica claramente esta situación compleja que vivimos los trabajadores en la institución, había un adolescente que tenía reiterada salida no autorizada, las autoridades de Montevideo le pidieron a la directora de ese centro que tomara medidas para evitar que esa chiquilina se fuera. La directora cambió el turno, se fue a trabajar de noche, porque normalmente estas situaciones se dan en horarios despertinos, en la caída de la tardecita, o la noche, o la madrugada. Cambió el turno, intentó convencer a una chiquilina que no se fuera, que era la que venía con reiterada salida no autorizada. La chiquilina se quería ir, se quería ir, en determinado momento trancó la puerta. Miren lo que hizo, trancar la puerta. Y esa funcionaria fue separada de la función por haber contravenido lo que dice el código en la línea de adolescencia. Entonces, es muy difícil para los trabajadores. Yo vi una entrevista que ustedes le hicieron al presidente acá, que no tiene ni idea de lo que pasa en los hogares, porque aparte no los conoce, nunca fue a un servicio de 24 horas. Y la situación que de alguna manera él criticaba, es la realidad. Criticaba que nosotros decíamos, que personalmente yo decía, que a veces se van por los techos. Esto no estoy inventando. Hace cuatro años, en Artiga, un adolescente que se quería ir sin autorización y que, bueno, le habían tratado de convencer, de todas maneras, para que se quedara en el centro, se subió al techo, fue a bajar y terminó la trucutada y se murió. Fossati también puso encima de la mesa que Fossati en su momento... Perdón, se murió en el intento de... Sí, quedó la trucutada porque los cables cruzaban por ahí, quiso saltar para abajo y falleció. Y terminaron funcionarios, la directora departamental, sumariado, hasta con denuncias penales. Entonces, es compleja la situación para los trabajadores que están en los centros, poder, de alguna manera, sin tener definiciones claras por parte de la administración, una administración que... un directorio que se reúne por Zoom porque no se bancan entre ellos, porque no se llevan, y entonces se reúnen por Zoom porque se están denunciando permanentemente de violencia política, de que vos no sabés nada, que esto, que lo otro. Es un caos institucional importante. Fossati habló de que los funcionarios de INAHU no eran idóneos para desarrollar las tareas técnicas, entre comillas, que se espera que cumplan. ¿Hay capacitaciones, hay formación para enfrentar estas complejidades? A ver, capaz que estaba hablando de él, porque él también es funcionario del INAHU, ¿no? Pero aparte de eso, por supuesto que la formación y la capacitación permanente son cuestiones que nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo. El INAHU tiene un centro de formación y estudio que se banca con el presupuesto del INAHU y que normalmente está dirigido más para afuera de la institución que para adentro de la institución. Entonces, quienes deben definir que la formación y la capacitación permanente llegue a los trabajadores de la institución, deben ser las propias autoridades. Y, bueno, eso no está sucediendo. Ha habido algunos intentos, pero no está sucediendo del todo. Y aparte de eso, también lo que debemos decir es que aparte de estas situaciones que salen a luz y que son complejas y que lamentablemente se vienen multiplicando, también hay centros del INAHU que son modelos, pero que funcionan muy bien, que hay trabajadores que dejan el alma en la cancha, que sin herramientas, sin insumos, sin tener los medios suficientes para hacer, tratan de sacar adelante situaciones y lo logran porque, bueno, hay equipos consolidados, hay directores que conocen de la situación y realmente yo creo que hablar mal de los funcionarios de una institución tan compleja como es el INAHU, más allá que siempre pueda haber situaciones en las cuales se puedan correr de los carriles que corresponden, es realmente un despropósito, sobre todo de gente que cayó en el INAHU hace muy poquito tiempo y que no ha podido conducir la institución de la manera más adecuada. Tenemos que cerrar, pero solo quería preguntarte si el sindicato del INAHU respalda el pedido de renuncia de todas las autoridades. Bueno, nosotros por una definición política no pedimos la renuncia de nadie por dos razones fundamentales. La primera porque entendemos que no nos corresponde porque quien define las autoridades es el gobierno. Y la segunda porque normalmente cuando uno hace eso genera el efecto contrario porque nadie le va a dar la razón al sindicato cuando hay situaciones tan complejas como las que se denuncia y un gobierno no va a aceptar una propuesta de esta característica de un sindicato. La información que tenemos es que todavía por lo pronto Argencio no ha renunciado, lo que sí tenemos entendido es que en base a fuentes del Frente Amplio es que si está decidido efectivamente que renuncie, desde el Frente Amplio se respalda su gestión en el organismo pero se la quiere desmarcar o separar de lo que ha sido esta gestión y por allí estaría justificada la intención de que efectivamente renuncie a algo que por lo que nos dicen no está confirmado. ¿Usted lo tenía confirmado? Yo lo tengo confirmado, de hecho más o menos está confirmado porque se dice eso. Sí, sí, es la intención. Pero de todas maneras yo vi la interpelación me la fumé casi 12 horas y cuando terminó la interpelación el pedido del Frente Amplio en su conjunto fue la renuncia de todo el directorio. Es más, le pidieron la renuncia a otras, el director departamental de 33, la directora departamental de Rocha. Rocha que terminó ocurriendo unos días después, ¿no? El gobierno respaldó y después el propio directorio terminó pidiendo la renuncia a la directora Rocha. Son cosas que demuestran la desprolijidad de esta administración. Muy bien, José López, presidente del sindicato de INAU y secretario general de COSE, muchas gracias por venir. De COFE. De COFE que está cumpliendo 60 años, ¿no? 60 años y ahora el viernes tenemos una actividad en el Parlamento, en el Salón de los Pasos Perdidos, donde vamos a plantear una actividad internacional donde va a haber delegaciones de 9 países de Latinoamérica, casi 30 compañeros que vienen de diferentes lugares, y van a participar senadores de la República, Alejandro Sánchez, Silvia Nane, Gloria Rodríguez, Jorge Gandini, va a participar el Ministro de Trabajo, el ex Ministro de Trabajo Murro, Aristi y Murro, y también un ex Ministro de Trabajo de Argentina, y va a haber participación de la OIT también en una conmemoración que creemos que va a ser muy importante, aquí es una actividad abierta, así que lo invitamos a ustedes y a toda la población que quiera participar. Bárbaro, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a las 9 y 36.